¡Rilo! Me apoyaron, porque él me apoya a hacer todo. El cual que me apoya, yo lo apoyo. Y el que no me apoya, si lo conozco, es humilde y también lo conozco. Esa es la locura. Esa es la locura. Ahora, la hacha parió, ahora. Ay, la hacha parió. Tobino Ableo, señores, ¿está el clima que se está viviendo? Ableo, ven acá, ven acá. Yo le hago una pregunta personal, Ableo. ¿Cómo tú te estás sintiendo en los últimos tiempos? El apoyo que te está dando el público realmente. Cuéntanos. Bueno, yo me siento, me he sentido bien todo el tiempo, pero ahora me siento mucho mejor y más con el apoyo de la página de Geto Gagá. Ese es el clima que se está viviendo, Dios te sabe. Yo lo digo, lo voy a ir con usted. Dale. Ay. El próximo va a ser para tu casa que la mañana va a tirar para él. Los talibanes, los talibanes, los talibanes, los muertes, hay que estar en el 50-50. Señores, este es el clima que se está viviendo. Llegó los hay donde el que sale de la vaina. Llegó los hay donde el que sale de la vaina. Llegó todo el que sale de la vaina. Llegó los hay donde el que sale de la vaina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡El hombro la va achando! ¡Sal Luis o salvovos? ¡Salv stolen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El Queven Genteべven! ¡Gracias, salir! ¡El D****le Automät 이쪽ando... La reina, la reina Tengase puesta acá, prenda más La reina, la reina La reina, la reina La reina, la reina La reina, la reina 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el clima que se está viviendo ¡Ay mamá! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!